Pablo, una situación muy compleja se está viviendo en los aeropuertos, no sólo con aeronavegantes, sino que el conjunto de gremios aeronáuticos. ¿Cómo está en la actualidad con la situación? Sí, por supuesto. La que se ve amenazada es la industria aerocomercial, sobre todo con la frutilla del postre, es el último acuerdo que firmó el ministro Dietrich con Estados Unidos, donde se ve totalmente amenazada la industria, se ve totalmente amenazada el área internacional de aerolíneas argentinas, que por otra parte no tiene un plan estratégico, que no se está renovando la flota, hay aviones, los Herbas 340, dos Herbas 340 que quedaban que se están yendo, y no se los va a sustituir. Y bueno, este acuerdo termina de confirmar el plan que tiene el gobierno para entregarle la industria aerocomercial, los cielos y la soberanía argentina a Estados Unidos. No hay forma de competir contra monstruos, que son esas empresas, el caso de Delta, American, son empresas que tienen para el área internacional casi 3.000 aviones, cuando nosotros en el país contamos entre los aviones de aerolíneas argentinas y la TAM, de fuselaje ancho, son 13 aviones. Entonces no hay forma de competir, estamos compitiendo contra un monstruo que se va a quedar con el mercado y que hoy el gobierno lo vende esto como un beneficio para los pasajeros, para los usuarios, pero a la larga estas empresas, si esto prospera, van a ser las dueñas del mercado y van a hacer lo que quieran con el mercado y con las tarifas. También nos había prometido que no iba a tocar el piso de la banda tarifaria, cosa que hicieron, entonces hoy las empresas no pueden competir contra empresas que entran haciendo dumping y venden los pasajes a 200 pesos. No hay forma de competir, inclusive esas empresas están yendo a pérdidas también. ¿Cómo está la situación en Aerolíneas Argentinas? Está complicada, nosotros estamos enviando justamente en este momento una carta al presidente de la empresa, Luis Malvido, reclamándole un plan estratégico, diciéndole que lo hacemos y lo creemos cómplice de toda esta situación y esta política que está llevando adelante el gobierno, porque no hay un plan estratégico, no hay un objetivo, la empresa está a la deriva. Te decía antes que se están devolviendo aviones del área internacional, en el caso de Austral hay aviones tirados por falta de repuesto, así que está totalmente a la deriva. Gracias, Juan Pablo. Gracias a ustedes.